Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salvador Ladaga y pues nada, me pueden seguir en Twitter en arroba salvadorlad, con doble dedo. Soy conductor del podcast de tecnología Extended V que hago al lado de Vincent Vega, que lo pueden seguir en arroba iVincent-vega en Twitter. Y pues nada, gracias, gracias por estar acompañándome. Estoy viendo que ya hay gente conectándose en el chat y en el stream y se los agradezco muchísimo. Realmente este es un experimento y es la doceada vez que estoy tratando de hacer un stream. No es la primera vez que hago un stream, pero simple y sencillamente es la primera vez que trato de hacer un stream desde que actualicé a Lion. Y pues nada, me topé con la sorpresa de que Apple cambió todos los drivers de sonido, todos los drivers de video y pues nada, tuve que investigar en los blogs, bajar los nuevos drivers y ya al fin logré estar haciendo un stream. Pero bueno, la intención del stream no es estarme quejando de Lion, sino tengo todo un programa los sábados a las nueve de la noche para hacer eso. Realmente ahorita la intención de hacer este stream es seguir un tema para plantear un poco de polémica porque en el último episodio, que fue el episodio 100, por si no lo vieron, estuvimos festejando el episodio número 100 de nuestro podcast Extended V. y pues nada, en ese episodio, que aquí les voy a mostrar un poquito del episodio, este es nuestro sitio oficial, ahí nos pueden visitar y además este video que estoy transmitiendo en vivo va a quedar grabado y va a estar en este sitio. Y pues nada, aquí en lalaga.com tenemos este podcast y este sábado que acaba de pasar tuvimos el programa número 100 donde bueno, estuvimos acompañados de muchos amigos y un par de amigos de los que nos acompañaron, en específico este Abril Ortiz, que la pueden seguir en Twitter en arroba Abril con B chica, Abril con B chica o Abrilo y también a Patricio Segura, que lo pueden seguir en arroba Pato Pitufo. Bueno, pues nada, ellos en su vida profesional tienen algo que ver o tienen mucho que ver con la industria de la arquitectura o con la arquitectura. Y nos enfrascamos en una discusión sobre esta compañía llamada Autodesk. Yo personalmente mantenía la postura de que no es posible que Autodesk tenga un monopolio, porque al final del día es un... o sea, los sistemas de trazos, los sistemas de hacer modelos arquitectónicos, etc. pues debe de haber más compañías que lo hagan, ¿no? Pero ellos sostenían y defendían a capa y espada que Autodesk con su AutoCAD y con las otras suites, pues vaya, que no hay más y que de hecho el sistema de pricing de Autodesk y el sistema de licencias para estudiantes de Autodesk es bastante injusto y hace que la compañía tenga como una especie de dark side ahí. Y entonces, bueno, yo les decía que, ¿qué pasaría si en algún momento con todo el fenómeno de colaboración en línea y el fenómeno social surgiera una herramienta que inclusive hasta fuera gratuita y tuviera el mismo uso de Autodesk? Inmediatamente fui descalificado y me dijeron, no, eso no puede pasar y nunca va a pasar, síguete dedicando a lo que tú haces, chavo, porque eso simple y sencillamente no va a pasar. Y coincidió con que esta semana acudí a un evento aquí en México que hace Google, Google México, que se llama Esto es Google. Y les voy a mostrar el sitio oficial. Y pues nada, en el sitio de Esto es Google, o bueno, en el evento de Esto es Google, que se llevó a cabo en la carpa neumática del Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México, tuve la posibilidad de asistir a una conferencia, esta es la agenda del día de ayer, y justamente tuve la oportunidad de acudir a una conferencia, que fue la conferencia del señor Aidan Chopra, que es una figura en Google, eso es toda una institución en Google. Es muy famoso porque es muy simpático, la verdad es que la conferencia fue súper simpática, pero más allá de lo simpático que pudiera ser, es un maldito gurú en todo lo que hace. Entonces, pues nada, estuvo muy buena su conferencia, y presentó una herramienta que yo personalmente desconocía por completo de Google, y esa herramienta es una herramienta que se llama Sketches, perdón, SketchUp, y pues nada, aquí la van a poder ver. Es bien, bien interesante SketchUp, porque nos habló acerca de los orígenes de SketchUp, algo que a mí me llamó mucho la atención, es de que habló de esta herramienta, como una herramienta que surge a raíz de Google Maps y de Google Earth, realmente lo que Google quería era dar una herramienta sencilla para que toda la comunidad de usuarios en línea a nivel mundial que estaban utilizando Google Earth y Google Maps con estas visiones de Street View en tercera dimensión, que ellos fueran los encargados y los responsables de ejecutar las, de hacer, de que la gente, los propios usuarios fueran los responsables de hacer todo el modelado en tercera dimensión para los layers o estas capas de información que maneja tanto Google Maps como Google Earth, y pues así fue como salió la idea de hacer SketchUp, y pues nada, ha sido un software de tal, tal, tal impacto que ya van en la versión número 8, como pueden ver aquí en la página oficial, van en la versión 8, de hecho acaban de hacer el release de esta última versión, y pues es una herramienta que es gratis y a la vez no, y tiene un modo de uso muy, muy interesante. No intento resolver nada en este stream, lo único que intento es justamente seguir planteando el mismo número de cuestionamientos que se quedaron en aquella platica, esperando que, y lo digo abiertamente y lo dejo grabado en internet, esperando que abiertamente arroba abril, abril lo, abril, perdón, y arroba pato pitufo estén acompañándonos a mí y a Vincent Vega en esta, en algún podcast, donde hablemos de este tipo de herramientas de modelado, porque al final del día, creo que el potencial de SketchUp, o a mí lo que me tiene muy emocionado de SketchUp, es el potencial social que le veo, que está muy, muy cabrón. Entonces, pues bueno, quisiera mostrarles un poquito, además de platicar de la historia de SketchUp, también tuve la oportunidad de hacer un poquito de research yo mismo, y pues nada, obviamente cuentan con todo el background de soporte y de videos tutoriales y de blogs y de gurús en línea que pueden resolver tus dudas, y pues bueno, aquí está una pequeña paginita donde está todo el bagaje y de información que puede haber sobre Google SketchUp, y pues bueno, cómo funciona el pricing, tienen dos tipos de pricing, ustedes pueden descargar SketchUp totalmente gratis, instalarlo, de hecho ahorita les voy a mostrar un poco de SketchUp gratuito, pero también pueden comprar la versión profesional, entre algunas cosas que les puede interesar a la gente que utilice la versión profesional es que pueden manejar modelos de escala exactos, pueden utilizar texturas para los modelos en tercera dimensión, texturas de HD en alta definición, animaciones en alta definición, una serie de cosillas que hace que esto tenga un pricing. A diferencia de Autodesk, no tienen que pagar 30 mil pesos, 40 mil pesos, 60 mil pesos, en la página de Google México, o en la parte de México, Google SketchUp Pro se vende por 495 pesos, prácticamente 45 dólares, una cosa parecida, y es un pago único, ustedes pagan estos 495, 500 pesos, ustedes pagan estos 500 pesos y tienen la versión Pro en su disco duro. Bueno, me gustaría mostrarles un poquito de lo que es SketchUp, esta es la, voy a cerrar mi navegador, y les voy a mostrar la página de bienvenida, así es como empieza, vamos a borrar esto, así es como empieza SketchUp, y pues bueno, tienes opciones de ver los tutoriales, puedes también estar viendo consejos, un blog de consejos, etc., inclusive el propio blogger oficial de SketchUp, en este caso voy a escoger una plantilla sencilla, una plantilla en metros, también la puedes escoger en pies, pulgadas, inclusive en milímetros, etc., voy a escoger una plantilla en metros, empezar a utilizar SketchUp, y pues bueno, empieza a procesar, perdón, pero mi computadora está en este momento un poco lenta, y en algún momento tendremos una ventana de SketchUp, aquí estamos, bueno, como se pueden dar cuenta, pues es un modelado en tercera dimensión con los ejes básicos, digo, esto no tiene mayor, inclusive está demasiado sencillo, hay programas como por ejemplo Maya, 3D Studio Max, que son mucho más gruesos en manejar este tipo de vectorización, no sé cómo llamarlo, ahora, sí quiero ser muy claro en algo, yo nunca he dibujado en tercera dimensión, pero me llama la atención la premisa, de que pues bueno, ustedes pueden, de la manera más sencilla, que quiero ver si es muy sencillo o no, ustedes pueden dibujar sus vectores, y hacer que esto, pues vaya, se convierta en modelado, al final del día lo que están buscando es justamente, esto es un modelado, estoy tratando de poder mover esto, en fin, lo que quiero mostrarles es justamente el poder 3D, que digo, ahorita ni me va a salir, ni voy a hacer una casita, pero bueno, aquí la idea es que ustedes pueden dibujar en tercera dimensión sus modelos de lo que quieran, aquí inclusive me estoy comiendo con la pared a esta chica que apareció aquí, aquí la podemos meter a la ecuación, creo, en fin, ahí está, y, oh, no sé qué hice, insisto, como ya se pudieron dar cuenta, no sé modelar en tercera dimensión, en fin, este, yo sé que a lo mejor ahorita con esta demostración que estoy haciendo el programa no luce para nada impactante o impresionante, pero créanme que tiene un potencial bastante, bastante interesante, bueno, lo que sí me interesa mostrarles es que hay portales especializados como este que me encontré por aquí, donde lo, los, este, comparan todo esto con, 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 AutoCAD y dan, pues vaya, la verdad es que dan muy buenos, muy buenos, este, tips de, de, cuáles son las diferencias entre uno y otro, al final del día esta, esta página que estoy mostrándoles da al final una serie de ejemplos de cosas que se pueden hacer con texturas en alta resolución y, francamente, como se podrán dar cuenta, está increíble, o sea, está, está, está realmente muy, muy, muy interesante. Creo, personalmente, que, que es una, es una herramienta con un potencial bárbaro, sobre todo por el tipo de colaboración en línea que se está manejando, por ejemplo, aquí en México, el INAH está haciendo un concurso anual donde invitan a los jóvenes de todas las universidades del país a que puedan modelar en tercera dimensión edificios históricos, monumentos históricos, monumentos patrimonio de la humanidad, etcétera, aquí en México y están haciendo un layer para Google Earth muy importante. Otra cosa también es la integración con Google Earth. Nos platicaba Chopra en su conferencia de que ahorita hay muchos despachos de arquitectura que tienen esa facilidad de decir, a ver, dame las coordenadas, busco las coordenadas del terreno en Google Earth y empiezo a modelar encima de la fotografía dentro de Google Earth o dentro de Google Maps y, en fin, se pueden hacer mil cosas. Bueno, les comentaba, este es un render que alguien hizo al respecto de Sketchups. Se ve muy básico, realmente es una llegada a un aeropuerto, pero, en fin, a lo que los invito es a que vayan a YouTube y que conozcan esta serie de ejemplos. Hay algunos muy impresionantes, aquí tengo otro que aparté. Hay una serie de verdad muy, muy, muy grande de modelados, por ejemplo, este de un helicóptero totalmente hecho en Sketchups. Digo, no nada más pueden modelar o no nada más tienen por qué modelar edificios o monumentos, sino también pueden hacer este tipo de animaciones como esta que estamos viendo aquí y, bueno, pues ahí lo están viendo. En fin, por otro lado, también, quiero mostrarles, tengo otro video por acá, de algo que nos mostraba Chopra en su conferencia, que es, por ejemplo, estos concursos que se hacen a nivel mundial sobre ver quién puede hacer los mejores modelados de tercera dimensión en Sketchups. Y este en lo particular me impresionó bastante. Lo hizo un estudiante con la versión gratuita de Sketchup. Esto está hecho con la versión gratuita, insisto, de Sketchup, donde realmente, pues bueno, la persona, este chavo lo que hizo fue una serie de magias con las texturas que él lo que comenta es que son fotografías que tomó con su cámara de celular y exportó esas texturas a Sketchups y, pues bueno, estos son los resultados. Está realmente impresionante, sobre todo el hecho de que él puede, insisto, no sé, armar esto como un proyecto de un parque temático, de un parque de diversiones o algo parecido e inclusive hacer el placement en Google Earth o en Google Maps para poder proponer el proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es interesante. Yo sé porque ya me estoy esperando el trolling fuertísimo. Yo sé que seguramente ahorita la gente con la que estuve discutiendo esto desde un principio ha de estar chingy, chingy, ¿no? No, pero es que todo eso lo puedes hacer con AutoCAD y Autodesk tiene miles de herramientas para esto, pero yo lo que quiero únicamente dejar sobre la mesa es esta polémica, por llamarlo de alguna manera, de, ok, sí, Autodesk tiene todo el software abierto por haber, Google también, pero al final del día creo que la carta interesante o el as bajo la manga de una herramienta como SketchUp es de que se puede montar de toda la plataforma social que maneja Google y que dudo mucho que Autodesk la tenga porque aquí cualquier persona que quiera descargarlo lo puede hacer gratis y puede hacer este tipo de cosas que les mostré. Por otro lado y quisiera terminar con esto por otro lado también tenemos este tipo de ejemplos que nos da Google en su sitio por ejemplo aquí hay una persona que bueno no sé si una persona o una empresa pero bueno está totalmente modelado el estadio de las Águilas de Filadelfia de este equipo de la NFL de fútbol americano entre muchos otros o sea realmente puedes inclusive bajar ciudades completas puedes bajar todo el modelado 3D de Filadelfia de un elevador de unas estrellitas bueno hay una cantidad de contenido brutal que está para que lo descargues gratis por ejemplo toda esta parte es un área de modelado de estadios yo escogí el de las Águilas de Filadelfia ahora sí que nada más porque fue de los primeros que me apareció descargué el pequeño archivo que aquí lo van a ver descargué el pequeño archivo de de SketchUp que pesa bueno no está tan pequeño pesa 1.6 megas y en este momento voy a abrirlo con mi versión gratuita de SketchUp entonces pues bueno ahí está procesando ya lo tenemos aquí abierto y pues nada me encantaría que vieran esto porque a mí de verdad me prende muchísimo cuando veo este tipo de rendereados y que digo bueno esto fue hecho con una herramienta gratuita se me hace algo increíble sobre todo porque ustedes pueden hacer un modelado total y completamente cierto de estructuras tiene un motor de físicos o sea tiene un motor de físicos donde inclusive no me sé muy bien cómo hacerlo pero podríamos inclusive entrar a ver los los vestidores de los jugadores etcétera por ejemplo acá está el área del estacionamiento y todo esto ¿no? y pues nada están como ejemplos totalmente gratuitos en la página de SketchUp para que ustedes puedan descargarlos y empezar a trabajar sus propios SketchUp con este tipo de elementos que están ahí de la comunidad de Google para que ustedes los puedan este pues nada para que ustedes puedan jugar con ellos ¿no? te puedes poner en un asiento específico del estadio para que veas cómo va a estar la vista desde ese asiento específico del estadio y puedas darte una idea más clara de la perspectiva que va a tener tu tu este tu asistente al evento bueno pues nada este es el potencial de de SketchUp realmente me parece muy muy interesante creo que tiene creo que tiene mucho todavía que que descubrirsele a la herramienta sobre todo en el plano insisto social y pues bueno no sé planteo ese tipo de preguntas ¿no? es gratis tiene un plan tiene un plan de estudiantes tiene un plan de colaboración en línea tiene una red social que lo soporta tiene infinidad bueno tiene una cantidad infinita de recursos de modelados gratuitos de en fin de layers que puedes utilizar en Google Earth en Google Maps etcétera 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 entonces pues bueno les agradezco mucho que hayan prestado atención a esta polémica que quiero iniciar me gustaría insisto voy a dejar la versión grabada de este pequeño stream que hice les quiero agradecer las personas que me estuvieron acompañando durante el stream voy a dejar una versión editada en ladaga.com ahí lo van a poder consultar espero sus comentarios y sobre todo espero que podamos hacer presión para que estos buenos amigos de Extended V que tienen mucho que ver con la parte de arquitectura pues puedan abrir un poco el debate yo insisto no es porque me haya impresionado Chopra que sí la verdad es que es un gurú de Google este pues bueno el buen Adil Chopra estuvo hablando de SketchUp quiero decirles que al final de la conferencia varias personas trataron de hacer esta pregunta incómoda de que si SketchUp es una patada en las bolas para autocar y de una manera muy elegante se salía por la tangente pero daba a entender de que bueno no me quiero meter con autocar pero piensen en esto como no piensen en esto como autocar no lo comparen con autocar porque a lo mejor si autocar es mucho más completo no lo comparen con autocar pero vean lo que puede hacer una persona común y corriente y vean toda la plataforma social y toda la plataforma de colaboración en línea que está detrás de SketchUp que lo comparo un poquito como como si Google Docs contra Microsoft Office dice obviamente Microsoft Office es mucho más robusto que Google Docs dice bueno autocar SketchUp como una especie de Google Docs de del modelado ¿no? pues bueno ahí les dejo mis pensamientos al respecto pueden escribir a podcast arroba la daga punto com para que hagan presión y podamos traer de invitada a Abril O y a S. Luisín también ¿por qué no? para platicar de Autodesk y de todo lo que puede de todo el potencial que tiene SketchUp no sin antes y la verdad es que invito a todos los defensores invito a todos los defensores de Autocad y de Autodesk los invito a que descarguen gratuitamente SketchUp y que jueguen con él un rato que descarguen algunos modelos como lo hice yo como este modelo de del estadio de las Islas de Filadelfia y que y que jueguen con SketchUp un ratito digo porque la verdad yo no sé nada de esto a mí me me emociona ver que esta tecnología esté total y completamente gratuita y con toda la plataforma de colaboración detrás pero ustedes que saben más de esto pues que jueguen un poquito con SketchUp y que nos den un review un poquito más afín bueno muchas gracias hasta luego ¡Gracias!